Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido participativa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad es parte de nuestro ADN. Tanto así, que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy, somos una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio. Y cuenta hoy con seis años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar para formar profesionales íntegros que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá y de ser un aporte a la sociedad, llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número uno para deportistas en el país, y la primera en contar con un instituto del deporte y bienestar. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor. Y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, en nombre de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, la Dirección General de Educación Clínica y Simulación de la Universidad Andrés Bello y Grupo CETEP, les damos la bienvenida al Conversatorio 8M, Mujeres y Salud Mental, actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Saludamos a las autoridades presentes, a la Directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Doctora Stefania Lienda, a la representante de Banco Mundial en Chile, Virginia Brandon, a la Ceremia de la Mujer, Ana Martínez, a los académicos, estudiantes y público presente, y a quienes se encuentran conectados de manera remota. Un especial saludo a las y los expositores que nos acompañarán durante la jornada. Doctora Carla Fardela, Doctor Manuel Contreras Urbina, Doctora Claudia Barrera, Profesora Paula Sáez. Saludamos también a los representantes de la Embajada de México. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a dar unas palabras a la Directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Doctora Stephanie Allenda. Bueno, buenos días a todas, a todos. Nos vamos a repetir los saludos. Quiero saludar, por supuesto, a las queridas autoridades que nos acompañan, partiendo por la autora Francisca Blanco, nuestra Directora General de Investigación, pero también a los representantes, al representante del Banco Mundial, la representante, Virginia Brandón, a la Seremi de la Mujer, Ana Martínez, y también un saludo especial a los representantes de la Embajada de México. Bueno, es un placer para mí empezar la semana con unas palabras de inauguración a esta actividad. A dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este conversatorio, organizado por la Universidad Andrés Bello y también por el grupo CETEP, que se dedica a la salud integral, era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque aborda una de las aristas de las vulnerabilidades de las mujeres ligadas a la salud mental, que significa para ellas un riesgo de rechazo, de exclusión social, con efectos, por supuesto, sobre todos los ámbitos de sus vidas. El tema es clave, es clave también para nuestra facultad, para la Escuela de Psicología en particular, que ha desarrollado una experticia en la materia, pero también más allá de la escuela, para la Universidad Andrés Bello, por su compromiso con la equidad de género, la inclusión, el respeto mutuo, etc. Bueno, después de este conversatorio, habrá un recorrido por la Exposición Fotográfica Internacional Mujeres del Mundo, Salud Mental, que se realiza en el marco de la campaña organizada, entiendo, por el CETEP, que es Conversemos de Salud Mental. La exposición se encontrará disponible en la Universidad Andrés Bello hasta mediados del mes de marzo, en los pasillos del patio La Casona, así que iremos a ver esta exposición después. Dejo ahora con ustedes a las tres expositoras y al expositor de este conversatorio. Bueno, primero quiero presentar al doctor Manuel Contreras Urbina, que es especialista senior en violencia de género del Banco Mundial. También nos acompañará la doctora Claudia Barrera, que es médico-psiquiatra y CEO del grupo CETEP, y dos académicas investigadoras de nuestra facultad. Carla Fardela, que es investigadora titular de nuestra facultad y doctora en psicología social. Y Paula Saez, que es directora de la Escuela de Ciencias Sociales, pero también Paula ha trabajado en las áreas de la salud mental, mujer, sociedad, etc. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Salud de nuevo a quienes nos están escuchando y que disfruten este conversatorio. Agradecemos a la directora por sus palabras. Continuando con este acto, invitamos a dirigir unas palabras ahora a Virginia Brandón, representante en Chile del Banco Mundial. Hola, muy buenos días a todos. Quisiera agradecer a Universidad Andrés Bello y el grupo CETEP por esta invitación para formar parte de esta conversación sobre salud mental y género a pocos días de conmemorar el Día de la Mujer. Lo que nos convoca aquí hoy es un tema muy cercano de mi corazón y de importancia de vida o muerte. Más del 40% de las mujeres en Chile han sufrido violencia interfamiliar, incluyendo los diferentes tipos de violencias, que sea física, psicológica, sexual o económica. Eso quiere decir que cada una de nosotras somos o somos cercanas de alguien que ha sobrevivido a este tipo de violencia. Es algo personal y no solamente tiene importancia para muchos países del mundo y no es solamente un tema de salud, de salud mental, pero también un tema económico importante. Por eso que nos toca como Banco de Desarrollo Económico para hablar de temas centrales como el efecto de la salud mental y violencia de género en las economías también. Chile, igual a muchos países del mundo, la violencia de género tiene índices que resisten a descender, además de los esfuerzos de tantos de nosotros. Los efectos negativos van bien más allá de esas heridas iniciales. Y hasta que hay una correlación importante entre los índices de violencia de género de un país y los costos que se ven no solamente en temas de salud, educación, pero en el propio PIB del país y tasas de productividad. Una estimación conservadora que tiene el Banco Mundial es que el costo de violencia de género es como más de 2% del PIB global, el costo que tenemos de falta de productividad en las mujeres. Frente a ese desafío, el Estado de Chile ofrece a las mujeres sobrevivientes de violencia una serie de servicios orientados principalmente a acompañarlas en los procesos judiciales que buscan a sancionar a sus ofensores, protegerlas y reparar el daño causado por la violencia. Sin embargo, a pesar de esos muy buenos esfuerzos, lamentablemente la violencia no disminuye. Más aún, la proporción muy pequeña de las mujeres que denuncian sus violaciones. Nuestro estudio, que presentará mi colega Manuel en unos momentos, se nota que hay una desconfianza en las mujeres de la red de apoyo que ya existe en el país. Para apoyar a Chile en esos esfuerzos, frente a este enorme desafío, hace varios años el Banco Mundial ha estado trabajando muy estrechamente en conjunto con el Ministerio de la Mujería y Equidad de Género para realizar un diagnóstico multisectorial con el objetivo de identificar los nudos críticos que impiden a esta red de servicios estatales otorgar una respuesta oportuna, eficiente y integral a las sobrevivientes de violencia contra la mujer. A partir de ese diagnóstico que le presentará mi colega, evidenciamos un desafío urgente para el Estado, que es la falta de información disponible a las distintas instituciones para abordar casos de violencia. Actualmente no existe en Chile un sistema integrado que asegure a todas las mujeres que reciban la misma información sobre los servicios disponibles, y tampoco realiza un seguimiento de sus casos que permita levantar alerta tempranas, conocer qué servicios funcionan y cuáles no, y también evitar la revictimización de la propia mujer que viene al Estado para una acogida y un apoyo. Desde el 2020, el Banco Mundial ha elaborado una propuesta para crear un sistema integrado de gestión de casos, el cual está comenzando a materializarse en una primera etapa, a través de un proyecto que estamos implementando junto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Tal como comentará mi colega en su presentación, no se trata solamente de una plataforma tecnológica, sino que crear las condiciones necesarias para lograr un fortalecimiento en la gobernanza de toda la ruta institucional con la orientación hasta las personas. La nueva plataforma, junto con un fortalecimiento institucional, permitirá ayudar a identificar los casos de alto riesgo y asegurar un mejor acompañamiento y reparación para los sobrevivientes de violencia contra la mujer. Si bien que el propósito principal de este trabajo no es la prevención, es posible que la información derivada en ese esfuerzo contribuya a los esfuerzos para reducir situaciones de violencia y generar mejores políticas orientadas a la prevención de la revictimización con un sistema inteligente que permita adelantarse de situaciones de riesgo. La implementación de esta innovadora plataforma, que esperamos sea un ejemplo no solamente para otros países de la región, pero para todos los países del mundo en que trabajamos, nos da una… ha sido de mucho interés y atención por otros países que están mirando este avance concreto que puede lograr Chile en enfrentar la violencia de género, que es un desafío para todos los estados. Sabemos que el proceso que iniciamos es una primera etapa no más, y será un proceso largo y complejo, pero esto implica una mejor coordinación entre múltiples instituciones del Estado y estamos convencidos que ese esfuerzo, aunque sea pequeño, pero valdrá la pena y ojalá hará una diferencia en las vidas de las mujeres y también de la sociedad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Virginia Brandon por sus palabras. Los invitamos a continuación a ver el siguiente video preparado por Comunidad Mujer y que sirve como punto de partida para esta jornada de reflexión en torno a las mujeres y la salud mental. Es que no se te olvide. Sí, sí, sí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Anita! ¿Qué hago de almuerzo? ¿Compraste la cartulina que tiene que llevar la Dani mañana? ¿Me acordaste? ¡No! Continuando con el conversatorio, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en un papel y las anfitrionas los recogerán para ser leídas al final de las ponencias. Damos a continuación la bienvenida a la doctora Carla Fardela, docente e investigadora titular de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Ella es psicóloga y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desarrollado en el área de los estudios sociales del trabajo, profundizando en temas como subjetividad laborales, cotidianidad y procesos de trabajo. Cuenta con más de 50 publicaciones nacionales e internacionales y ha dirigido diferentes proyectos de investigación en Chile y Europa. Ella presentará la ponencia Trabajo y perspectiva de género. Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Bien, vengo con mucho entusiasmo a compartirles los resultados de una investigación que llevamos muchos años haciendo. Y no solo financiado por un proyecto, ya hemos trabajado desde distintas perspectivas, sobre todo con una metodología empírica. Entonces, lo que les vengo a compartir es fundamentalmente los resultados de una investigación. Este trabajo, esta presentación, lo titulamos Trabajo y perspectiva de género. Antes de empezar, les quiero contar que yo soy psicóloga, soy psicóloga social, pero me he desempeñado históricamente en el área del trabajo. O sea, uno podría decir que soy psicóloga social del trabajo. Y por ello he estudiado distintos campos o distintos espacios productivos. Bien, entonces, trabajé en el mundo de la docencia. Les quiero decir que trabajé en trabajo docente, con profesores. Trabajé con investigadoras, trabajé con mujeres líderes de distintos espacios productivos. He trabajado también con mujeres de ingreso mínimo. Entonces, lo que les voy a contar hoy día tiene que ver con todo este espectro de mujeres trabajadoras en espacios públicos y remunerados. No quiere decir que las otras no trabajen, por supuesto, esa distinción ya la conocemos, sino que estoy hablando de las mujeres que trabajan en el espacio público y reciben remuneración por ello. Entonces, esta presentación tiene tres preguntas. Y es súper simple. Lo que quiero es que ustedes reflexionen conmigo sobre la primera pregunta. Yo ya tengo la respuesta pensada, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿es el mundo productivo un espacio androcéntrico? Lo primero que quiero hablar es de qué se trata esta pregunta. Lo segundo es que vamos a reflexionar un poco de cuáles son las implicancias de que el mundo productivo sea un espacio androcéntrico. Y el qué podemos hacer lo voy a dejar planteado solamente. Después lo vamos a conversar con todas las otras personas que van a estar aquí con nosotros presentando. Entonces, ¿a qué se refiere la pregunta de si es que acaso el mundo productivo es un espacio androcéntrico? ¿Les suena a ustedes esta pregunta? ¿Les suena la palabra androcéntrico? ¿Tiene que ver con que el espacio productivo está organizado desde una lógica masculina? ¿Por qué? Entonces, lo primero es pensar que este espacio productivo ha sido construido en ausencia de las mujeres. Históricamente el espacio productivo ha sido liderado o al menos en su mayoría son hombres los que están ahí. Y esto, en principio, puede no ser malo. Lo que pasa es que son ellos los que han tomado las decisiones, organizado y construido simbólicamente este espacio. Y cuando uno construye simbólicamente este espacio con pura gente que es igual a uno, lo que hace es poner estos referentes como si fueran la normalidad o como si fueran el único referente. Entonces, esto va desde cosas tan simples como las sillas de trabajo tienen medidas para espaldas de hombres. Los escritorios están hechos a una medida de 85 y 90 centímetros de alto. Y lo ideal para el promedio de estatura de una mujer es de 75. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué importa 5 centímetros? Lo que pasa es que cuando uno pasa 8 horas sentada al día y el mueble no se acomoda ergonómicamente al cuerpo promedio de las mujeres, ustedes van a empezar a sentir como un dolor acá, 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 etc. Entonces, la ad llena a la secretaria de, vamos a decir, anexos para que su cuerpo se acomode a este escritorio androcéntrico. Esto es un detalle, porque los horarios de trabajo también están pensados de alguna manera que no son cómodos para nosotras. Otros países que sí han incorporado esta lectura menos androcéntrica a los espacios de trabajo, por ejemplo, los estacionamientos de las mujeres están puestos adelante. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que las mujeres entran y salen del espacio laboral muchas más veces que los hombres. En realidad, los hombres entran y salen, pero como las mujeres están a cargo del 70% del traslado de la gente, de la mamá que está enferma, del papá que está enfermo, del niño que hay que ir a dejarlo, a buscarlo, a la extra programática, la colación, la mamá, la tía, todo eso, que puede que a ustedes les suene, digamos, cercano, las mujeres salen muchas veces y lo que se ha estudiado es que pierden mucho tiempo buscando estacionamiento. Entonces, una forma, por ejemplo, de ordenar los espacios no es por jerarquía, sino los espacios de estacionamiento, no por jerarquía, ¿cierto? Sino que tiene que ver con cuán útil es para la organización que hayan espacios reservados para la gente que suele entrar y salir. Bueno, pero yo les estaba dando ejemplos de por qué esto es un espacio, por qué el mundo productivo es o está diseñado bajo una lógica androcéntrica. Lo primero es eso, que se ha construido, se ha diseñado en ausencia de mujeres. Lo segundo es que ignora la relevancia económica de las esferas privadas. Y esto quiere decir una cosa muy simple, que de alguna manera las tareas asociadas al cuidado, ya sea organización de cumpleaños, café, pero también cosas súper básicas como tener una planta y también cosas no tan básicas como que las personas, que una persona, para que una persona llegue por una puerta a una oficina a trabajar y esta persona esté alimentada correctamente, además esté vestida con ropa limpia, además haya dormido en una cama, esto tiene horas de trabajo, ¿cierto? Y lo que dicen las economistas feministas es que el cierre del ciclo productivo está inevitablemente atado a actividades que suceden en el mundo privado que no tienen valor económico hoy día tal y como conocemos el ciclo económico, sin embargo son fundamentales para que el ciclo económico se cierre, ¿cierto? Sin comida, sin alimentación, sin ropa limpia, etc. Es imposible que X sujeto llegue a trabajar a un espacio, menos que rinda, no solo que llegue. Entonces la segunda razón tiene que ver con esta idea de que se le ha quitado valor económico a tareas asociadas a lo femenino, sin embargo están… Ustedes no sé si vieron el año 2020 que una asociación de mujeres feministas, economistas feministas, donde está la doctora Repeto, lo que había hecho, lo que hacen es medir económicamente, darle valor a las tareas de cuidado. Y lo que se vio es que las tareas de cuidado, si uno les ponía un valor, el valor de mercado, o sea, si uno comprara todos los servicios, desde la bandería hasta encargar la comida, y uno suma todo el consumo de esos servicios en un mes, lo que tenemos es un 22% del PIB. Esa es la referencia para pensar. 22% del PIB tiene que ver, por ejemplo, con lo que produce la minería en Chile. Para que se hagan una idea de lo desvalorizado que están las tareas de cuidado. Y lo otro, súper interesante, de por qué el espacio productivo es un mundo centrado en la lógica androcéntrica, es que la razón masculina o lo masculino es la norma. Entonces, lo adecuado es trabajar ocho horas seguidas. Y no, por ejemplo, cuatro y cuatro, que sería a lo mejor mucho más cómodo para una jornada de alguien que cuida. Ya ni siquiera de mujer, de alguien que cuida. Porque las ocho horas seguidas, en realidad, solo las puede ejecutar alguien que no tiene a cargo la responsabilidad de cuidar a otros. Porque ya sea lo externalizó en una persona que se encarga de lo doméstico en la casa, o porque simplemente lo externaliza en la pareja. Bien, entonces, ¿por qué el espacio productivo se ha construido en ausencia de las mujeres? Es cosa de mirar las cifras que tenemos hoy día en Chile. Del 100% de los hombres, 70% de ellos está ocupado en la esfera productiva formal. Ya del 100% de las mujeres, solo 48 de nosotras trabajan en el espacio productivo remunerado formal. Además, tenemos, déjame un segundo, una brecha de ingreso promedio, que es súper interesante, porque por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer solo gana 71. Bueno, ya, 72, siendo generosa, 72. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir que en el fondo la tarea, la labor, la hora masculina, tiene mayor valor en el mercado. Este es el promedio, ya, porque cuando uno empieza a revisar estas cifras segmentadas en áreas productivas, y también por región, y también por segmento socioeconómico, varía mucho. Ya, obviamente, la mayor diferencia uno la va a ver en los extremos. ¿Se escucha? Ah, sí. Además, también uno puede ver la idea de que los sectores feminizados están desvalorizados porque todas las carreras, por ejemplo, o las profesiones asociadas al cuidado o a lo femenino, y aquí vienen educadoras de párvulo, enfermeras, profesoras o profesores, porque también son profesores, tienen un menor valor de mercado que ingenieros, abogados, que son profesiones donde predomina en el fondo el ideal o el canon masculino. ¿Ya? Ahora, para mí es súper importante no solo mostrarles la subrepresentación numérica que tienen las mujeres en el mundo del trabajo, no se trata de que seamos menos ni tampoco de que estemos en promedio peor pagadas. Yo creo que aquí lo más, porque son cosas que finalmente se ven y se pueden atajar con políticas más o menos evidentes. Pero lo más difícil de deconstruir o lo más difícil de desarmar es esto que hemos denominado la brecha simbólica. ¿Ya? La brecha simbólica, ustedes no sé si tienen acceso, leyeron, les interesa, la tercera, la tercera el sábado sacó un inserto grande de mujer. A lo mejor vieron incluso el anuncio de la actividad nuestra ahí. Se sacó un tremendo anuncio de varias páginas de la desigualdad de género en Chile, pero cuando terminaba eso, a la página siguiente, había un reportaje de este libro que ustedes ven acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los esquemas mentales de los grandes CIO que han, digamos, superado la pandemia? Y este libro, a pesar de que es un libro escrito por, en primera autora, una mujer arriba, dos hombres abajo, ustedes lo van a ver, este libro lo único que hizo fue entrevistar a hombres. Como si, digamos, o sea, son cinco páginas de la tercera que habla de la desigualdad femenina, acto seguido en una contradicción editorial súper interesante, lo que hace es poner, digamos, a los CIOs, o a los CIOs que han sido como un rol súper mesiánico también de la pandemia. Y es súper interesante porque uno dice, chuta, estamos hablando cinco páginas seguidas de cómo mirar, desarmar la desigualdad y lo que tenemos en la página siguiente es un tremendo anuncio de cómo los hombres, digamos, pueden usar puestos de poder. ¿Ya? Da mucha pena ver que en el fondo lo que se lee del problema es que nosotros estamos en desventaja y luego los grandes líderes siguen siendo referentes masculinos. ¿Ya? Particularmente en el trabajo de la universidad, que es un espacio que nos convoca hoy día, lo que vamos a ver es que cuando uno le pregunta a los estudiantes, incluso a los mismos colegas, cierra los ojos y dime cómo es un científico, lo que la mayoría de la gente piensa es esta imagen que tenemos ahí, cierto, un hombre en bata blanca o incluso, peor, porque nos viene la imagen de Einstein, cierto, que es un hombre con bata blanca y que tiene los pelitos como apuntando al cielo y es obvio que no tiene los pies en la tierra. Y yo quiero en el fondo que reflexionemos un poco en esta imagen que tiene que ver con la posición de autoridad de las universidades, cierto, los líderes, digamos, del mundo del quehacer científico. Y claro, es obvio que Einstein no cuidaba a nadie. O sea, con suerte cuidaba de sí mismo, porque ustedes saben que le llevaban la comida, cierto, porque si no, él estaba pensando y como estaba pensando, no se daba cuenta que tenía hambre. O sea, una persona desprovista incluso de la responsabilidad de cuidarse a sí mismo. ¿Ya? El problema de esto es que parece ser que hacer conocimiento o que pensar de manera sofisticada y abstracta es una tarea incompatible con las tareas de cuidado, ¿cierto? Porque las mujeres que hacen tareas científicas pareciera ser que para concentrarse no pueden tener niños alrededor, ni tampoco mujeres a quien tienen o a otras personas que hay que cuidar. Porque la tarea científica, ahora les estoy dando un ejemplo específico de brecha simbólica, la tarea científica pareciera ser que es algo que requiere de suma concentración y además de abstracción del mundo. Y si uno está abstraído del mundo, uno puede andar preocupado de los cuidados contingentes y además pertinentes y además frecuentes de los niños o de quien sea que haya que cuidar. De esta manera, lo que les quiero mostrar es cómo el ideal de trabajo también se construye en base a referentes masculinos. Un gerente que viaja 24-7 también es un ideario de trabajador muy desconectado de la responsabilidad de cuidado. Porque si viaja, hay momentos en que no va a estar. Por lo tanto, necesariamente debe delegar el cuidado. Bien, me olvidé del tiempo. Entonces, hay varias autoras súper buenas que yo las recomiendo siempre que puedo. Ella es una socióloga que ha mostrado cómo las organizaciones son espacios generizados. Cómo las organizaciones tienen en su base el binomio de género. Y el régimen de género del que habla ella organiza las tareas del trabajo, pero también imponen un conjunto de reglas que van normando nuestro día a día. Y lo peor de todo, o lo más difícil de todo, es que esto parece natural. Esto se organiza como si fuera algo incluso dado por los cuerpos masculinos y femeninos. Entonces, lo obvio es que la mujer tome apuntes. Lo obvio, como son más detallistas las mujeres, ustedes saben de eso, ¿cierto? Como las mujeres son más detallistas, lo normal es que se preocupen de organizar el desayuno. Bueno, todas esas cosas lo que ella va a decir es que son construcciones simbólicas. Hechas, por supuesto, o basadas en el binomio capital-vida o en el binomio de género-sexo. ¿Cierto? Esta es una de las referentes súper buenas. Y lo importante es deconstruirlo. Cuando uno le pone nombre a las cosas, las logra identificar y después las puede trabajar y manejar. Luego viene el binomio capital-vida, que es otro referente súper bonito. Que lo que muestra en el fondo es cómo el binomio capital-vida, donde capital representa lo masculino, lo productivo, se contrapone a la vida. Ya que es el cuidado de la vida, lo privado, lo doméstico. Esta referente también se lo recomiendo. Pero lo más bonito de todo es que cuando uno habla del componente o de la brecha simbólica, lo que estamos haciendo es que las mujeres en el espacio laboral habitan un espacio que no está construido con normas inclusivas para ellas. En general el espacio público es así, no es un espacio construido con normas que las hayan considerado para organizar el espacio. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que nosotros hicimos, lo que les he contado al principio, es que organizamos un estudio, una investigación empírica, donde entrevistamos a más de 80 mujeres preguntándoles por su experiencia en el espacio laboral. La importancia o la relevancia de esta investigación es que va a donde las mujeres a preguntarles cómo es su experiencia laboral. Y no hace un trabajo estadístico. Porque cuando uno hace un trabajo estadístico es fundamental, pero lo que uno hace es describir un paisaje. Un paisaje de antemano que sabemos que es desigual. Pero cuando uno desde una perspectiva etnometodológica o cualitativa va donde el sujeto a preguntar cómo es su experiencia en este espacio laboral, es una información muy nutritiva para las estadísticas también. Entonces lo que nosotros queríamos averiguar es cómo es que el mundo laboral androcéntrico, que ya les expliqué cómo es que entendemos androcéntrico, organiza la experiencia laboral de las mujeres y cómo las mujeres viven en el espacio laboral. Entonces, bueno, hicimos 80 entrevistas. Hicimos un análisis de datos cualitativo de estas 80 entrevistas. Y no les voy a dar la nata con los aspectos metodológicos. Pero sí, miren, este es como un trailer de los resultados de la investigación. Hicimos un diagrama de frecuencia de las palabras. Esto no es un análisis cualitativo todavía, pero la visualidad de esta imagen es súper informativa de la experiencia de las mujeres en el trabajo. O sea, no sé, por ejemplo, llama la atención la ausencia de la palabra competencia. No es un ítem relevante. Tampoco es un ítem el éxito. Pero, por ejemplo, sí es bonito ver cómo aparece en grande, gigante, la palabra esfuerzo. O también la aparición de la palabra amistad, que ahora se las voy a ir explicando mejor ya. La sensación de inseguridad. No es la inseguridad del acoso necesariamente, es la inseguridad de si estoy en terreno correcto. Esa es la pregunta permanente de las mujeres en el espacio laboral. Les voy a dar un dato muy básico, pero las mujeres en promedio piensan 17 veces al año en retirarse del trabajo donde están. O sea, eso es más de una vez al mes. Se preguntan 17 veces al año si están en el lugar correcto. O si es que acaso no deberían poner un emprendimiento y estar en su casa. No estoy diciendo que luego opten por eso. Les estoy diciendo que al menos se lo cuestionan. Versus una frecuencia de tres veces al año de los hombres. Todos nos preguntamos si estamos en el trabajo correcto. Pero 17 veces al año es harto. O sea, habla de una seguridad importante, sobre todo si uno lo compara con tres veces al año de nuestros colegas. ¿Ya? Bien. Tomamos las 80 entrevistas. Las transcribimos. Las analizamos. Y este es uno de los resultados que tenemos. Es que lo que hicimos fue encontrar narraciones. Patrones narrativos. ¿Ya? Explicaciones que se repiten entre una mujer y otra. Porque no estamos preguntándonos por la experiencia individual y tampoco estamos pensando que la experiencia sea la misma para todas las mujeres. Lo que estamos preguntándonos es cuál es la experiencia común. La experiencia común. Que no significa que tengamos toda la misma, sino que qué porciones de nuestra experiencia coinciden. ¿Ya? Y miren, hay cosas súper bonitas. Y aquí las dividimos en narraciones que inhiben la participación en el mercado laboral y narraciones que facultan. ¿Ya? Es súper importante también rescatar, aunque sean poquitas, estas narraciones que facilitan el ingreso o la permanencia. Entre las inhibidoras, esta sensación de ser un cuerpo extraño. ¿Ya? Aquí tengo una cita de una entrevistada que pertenece al mundo de la ciencia. Se las voy a leer solo porque es muy ilustrativa. ¿Ya? De nuestra experiencia. Cuando me decían que yo pensaba como un hombre, era siempre para mí un piropo. Y eso porque me estaban diciendo que podía argumentar bien. O sea, yo me sentía bien, me sentía halagada. Entonces empecé a estudiar temas filosóficamente que eran temas tremendamente oscuros y difíciles. Y por lo tanto eran los que yo quería porque era lo que a mí me hacía validarme. Esta es una entrevista al mundo de la ciencia de cómo una mujer elige estudiar objetos históricamente que han sido objetos más difíciles o más masculinos de la filosofía. Porque cuando a ella le decían que pensaba como un hombre, eso le hacía sentir a ella como una mejor científica. ¿Ya? El trabajo, ya que está pensado como una racionalidad masculina, hay muchas mujeres que evitan reírse en los espacios laborales. Y esto también sale en la investigación. O sea, hay muchas mujeres que prefieren, por ejemplo, no vestirse con escote. Nunca. Ni con ropa apretada. Nunca. Porque esto devela en el fondo un cuerpo que no se ajusta a los espacios históricamente masculinos. Además que ellas piensan que vestirse con ropa apretada es una forma de provocar, es una forma de evitar. O sea, vestirse con ropa apretada significa también para ellas pensar que están provocando y no que están mostrando su trabajo, por ejemplo. Y esto es sorprendente, pero de 80 mujeres. Cuando 80 mujeres o 75 mujeres te dicen que prefieren evitar ropa apretada en el trabajo, igual dice algo de la experiencia de la oral femenina. Se siente en un cuerpo diferente y hay muchas cosas del cuerpo femenino entonces que prefieren ser ocultadas cuando las mujeres ocupan, sobre todo en cargos de liderazgo. Se sienten que no coinciden con el ideal masculino de trabajo porque no se ajustan a los horarios o no se ajustan a la energía o a los ciclos de energía masculina. Por ejemplo, cosas súper básicas, pero el aire acondicionado, en general las mujeres tienen una experiencia de sentir frío en las oficinas. O sea, ocho horas pasando frío, entonces andan con ponchitos, porque siempre tienen ponchitos en la silla. Porque el aire acondicionado está ajustado a cuerpos que tienen otra temperatura promedio. Son cosas pequeñas, pero que de verdad te van minando la experiencia en el día a día. Y hacen que, lo que decía en las entrevistas, uno tiene una experiencia de inseguridad e incomodidad. Lo más bonito de todo esto es que las mujeres viven esto y tratan de adecuarse a este espacio androcéntrico asumiendo un costo personal. Entonces ellas asumen que adecuarse a este espacio es una responsabilidad personal. Y no piensan que el espacio es inadecuado para ellas y que por lo tanto la institución debiera también adecuar ciertas cosas, sino que asumen que esto es un costo personal. Y el costo personal se asume con algo que hemos llamado voluntarismo mágico. Mientras más esfuerzo ponga de mi parte, mejor me va a ir en este espacio. Y el esfuerzo tiene, como sale ahí, una voluntad mágica, no reconoce límites. Y son mujeres que se levantan al alba, se acuestan tardísimo, tienen o trabajan tres jornadas a la semana, que es la de los niños, la doméstica y la laboral. Trabajan en los espacios más increíbles, en los horarios más increíbles. Y eso de alguna manera va minando, ustedes saben, la salud mental y la salud laboral de las mujeres. Pero se asume como una discapacidad personal, que también sale en las entrevistas, se asume como una responsabilidad personal no lograrlo. Una de las cosas más bonitas también que sale en esta entrevista es que las mujeres se sienden profundamente reconocidas, apoyadas y válidas por otras mujeres en los mismos puestos. Entonces, ¿a quién le cuentan las horas más insólitas en las que trabajan? A sus amigas. Y muchas veces se hacen amigas a causa de esta experiencia común, que es la del costo personal de estar en espacios laborales exigentes. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro una cita que dice, personalmente yo percibo un tuning que no es explícito. Cuando uno le dice a una mujer, mira, te llamo cortito, para, la otra entiende que es cortito. Hay códigos, se durmieron los niños, significa puedo hablar. Esto lo dice una entrevista. Y la otra sabe. Entonces, esto es súper bonito, por ejemplo, porque con las amigas uno reedita el significado de no pertenecer a este lugar. Y se da cuenta que hay otras, como una, que pasa lo mismo. Por lo tanto, uno logra salir del espacio de que el problema es personal cuando uno se da cuenta. A ver, si hay 10 problemas personales en este grupo de 20 trabajadores, significa que este problema no es personal. ¿Cierto? Entonces, los lazos en los espacios cotidianos de trabajo con otras mujeres o con otros cuidadores también, permite resignificar desde el afecto y desde el cariño al sujeto trabajador y permite una reparación, ya, del sufrimiento en el espacio laboral. Bien, yo con esto cierro. Les quiero contar que estoy hablando yo, pero detrás de este trabajo habemos muchas y muchos también trabajando, sobre todo los tesistas doctorales. Y bien, los invito a leer el trabajo y les doy las gracias por estar acá. Agradecemos la ponencia de la doctora Fardela y damos la palabra de manera online al doctor Manuel Contreras Urbina, especialista senior en desarrollo social para América Latina y el Caribe en violencia de género del Banco Mundial. Tiene 25 años de experiencia en investigación y programas de género y violencia de género. Cuenta con un doctorado en población y género de la Universidad de Londres y una maestría en demografía en el Colegio de México. Él presentará la ponencia hacia una plataforma integrada de gestión de casos de violencia de género en Chile. Adelante, doctor. Gracias. Me escucha bien, ¿verdad? Bueno, primero un agradecimiento por la comunidad. Hay un nuevo, por el último, por el que tomen, ¿no? Bueno, agradecido a la comunidad de la Universidad de Madrid por esta invitación a la Unión Mundial para, pues, compartirles el trabajo que hemos estado llevando a cabo junto con el Ministerio de la Mujer en Chile en los últimos tres años y, bueno, dentro de este marco del 8 de marzo, se demora el Día Internacional de la Mujer y, básicamente, pues, la lucha de organizaciones, la lucha feminista que ha tenido consecuencias muy positivas para el progreso en términos de derechos humanos y de desarrollo de las sociedades actualmente. Bueno, yo soy originalmente de México y estoy en este momento basado en Washington junto con mi colega Diana Arango, que desafortunadamente no se pudo unir a esta presentación porque, pues, por problemas de salud, pero, bueno, aquí estamos trabajando de manera conjunta junto con la Oficina de País de Chile, con Virginia, en este trabajo que les vamos a presentar ahora. Perdón, yo escucho un eco muy fuerte y, de hecho, como me veo doble, no sé si hay algo que se pueda hacer respecto a esto. O sea, yo, digamos que el auditorio me veo totalmente en la imagen y estoy escuchando todo el tiempo lo que estoy diciendo con un eco fuerte. No sé si se puede mejorar esto. Ahí. Ahí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas, Manuel? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Nosotros acá te escuchamos bien. Tú por allá nos dices que tienes un eco doble. Sí, un eco doble, sí. O sea, bueno, es un eco nada más. Claro, un eco. Pero, digamos que me estoy viendo justo y me estoy escuchando al momento en que hablo. Ya, voy a apagar por acá el micrófono a ver si se soluciona el problema. No es tan grave. Igualmente, cuando quieras puedes compartir la presentación. Voy a apagar acá el micrófono para ver si es eso. Bueno, ya el eco no lo escucho. Pero se vea. Ya, ya ahora nada más me veo. Ok, voy a seguir. Creo que, creo que ya, ya, ya sí está mejor. Bueno, les voy a compartir una presentación. A ver, ¿ahí la ven? Sí, sí, sí la vemos. Si alguien puede decir sí o no. Sí, sí, se ve bien. Gracias, perdón con estos retos de lo híbrido. Pero, bueno, creo que también muestra que podemos hacer estas cosas, los avances de la tecnología y que nos permiten, pues, dar estos espacios y compartirlos de muchas formas. Así que, bueno, bienvenido y mil gracias. Qué bueno que ya está todo más, está solucionado. Bueno, ya Virginia en su momento les dio unos antecedentes del trabajo. Esto se enfoca a la violencia contra las mujeres, las niñas en Chile. Y, bueno, pues, es el trabajo que principalmente llevamos a cabo desde donde, del ámbito en el que me encuentro y el trabajo principal dentro del tema de género que se trabaja desde la oficina de País de Chile, pues, es en términos de la tratar de mejorar la respuesta del Estado a la violencia contra las mujeres y niñas y también trabajando en algunos aspectos en la prevención primaria de la violencia. En este marco, bueno, de parte de los antecedentes que ya de alguna manera mencionó Virginia, es que Chile cuenta, así como la gran mayoría de los países de América Latina, pues, con un marco institucional, un marco político, legal, bastante fuerte, bastante avanzado comparado con la mayoría de los países de mediano ingreso. En América Latina en general estos marcos son bastante avanzados. De hecho, pues, América Latina tuvo la primera convención enfocada en la erradicación específicamente de la violencia contra las mujeres y las niñas, Belén Dópara. Y, bueno, Chile ha estado también al frente como muchos de los países. Claro que hay varias formas que todavía hay que mejorar. Hay todavía algunas áreas y, por lo mismo, actualmente hay un proyecto de ley de violencia integral que se está tratando de aprobar y que esperemos que se apruebe pronto. Y creemos que hay un contexto también actual sociopolítico que pueda permitir esto. Sin embargo, más allá, bueno, simplemente agregar que, claro, que sigue habiendo muchas retos para la igualdad de género, como también ya lo mostró y lo conversó la colega que me antecedió. Pero también creo que el 8 de marzo sirve para celebrar los avances, los avances. Más allá de que sigue habiendo muchos retos, más allá de que nuestros indicadores, varios de ellos, no se han logrado, como se espera, que muestren una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Más allá de eso, creo que ha habido unos avances sustanciales. Yo llevo pues casi ya 30 años trabajando en este tema y realmente en estos 30 años sí he visto cómo se han logrado abrir muchos espacios, incluyendo, por ejemplo, el tener este conversatorio. Creo que es una muestra de ello, pero eso no significa que, y nuevamente el 8 de marzo también nos recuerda la necesidad de seguir redoblando esfuerzos en diversos campos para lograr esa igualdad de género. Y yo creo que en este momento mucho del trabajo que se necesita realizar debe estar enfocado a cómo podemos mejorar, cómo podemos agilizar estos esfuerzos, cómo podemos lograr mayor rapidez en la igualdad de género. Ya hemos identificado el problema, ya hemos identificado que hay un problema de desigualdad en todos los campos, productivo, social, sexual, en términos de las interacciones entre las parejas, etcétera. Pero cómo podemos lograr esa igualdad, cómo podemos realmente transformar las normas, cómo podemos desinstitucionalizar el patriarcado, que ese es el gran problema. Entonces yo creo que ahí es donde se deben de apuntar la mayoría de los siguientes esfuerzos políticos, programáticos y de investigación. Entonces, bueno, simplemente como ya lo mencionó Virginia, pues más allá de estos avances, los niveles de violencia contra las mujeres siguen siendo altos en muchas regiones, en la mayoría de los países, incluyendo Chile. No ha habido un descenso significativo, se siguen manteniendo los niveles igual, más allá de que el tema está en la agenda pública. Lo cual, insisto, no es poca cosa. Aún así, creemos que además del tema de prevención primaria, que es fundamental para erradicar esto, el tema de servicios, más allá de que ha avanzado y que cada vez hay más servicios y hay mayor en diversas regiones, y que muchos de estos cumplen con las, digamos, pues los servicios básicos o la atención básica que debe tener una mujer que sufre violencia y también su protección. Más allá de eso, pues hay todavía muchas falencias, hay muchas complejidades que tienen que ver con dos cosas principales, tres cosas, yo diría. Una, con una necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado que dan respuesta a la violencia. Dos, con la capacidad de los mismos servidores públicos en todas las regiones. Y tres, con las barreras que actualmente todavía existen para accesar a estos servicios de las mujeres. Todavía existen muchas barreras que pasan por la parte contextual de la familia, de la comunidad, pero también de la parte institucional que da respuesta a esto. Y el reflejo de esto es que, pues como lo mencionó Virginia al inicio, muchas mujeres pues no reportan, ¿no? No reportan porque no hay una confianza hacia el reporte, hacia pues que esto pueda llevar a un resultado pues que les beneficie, ¿no? Y que no, además que no las ponga en mayor peligro. Entonces, para ello se identificó desde el 2020, que es el tiempo que de hecho yo llevo en el Banco Mundial trabajando como en la región de América Latina y acompañando directamente este proceso, pues la necesidad de fortalecer la coordinación de la respuesta del Estado institucional a la violencia. Y dentro de este tema, una de las áreas que se identificó fue la mejora, digamos, de la coordinación del sistema del manejo de casos y especialmente del registro de los casos. Entonces, ahí, y no es un problema nuevo, no es un problema que llegó el banco o esa administración del ministerio y lo identificó y dijeron, ay, mira, esto está pasando y es prioritario. Esto, esta identificación lleva desde hace muchos años, de hecho, administraciones, yo creo que de 20 años atrás, en Chile, pues han estado hablando de esta problemática, de cómo puede haber una mayor coordinación, cohesión en la recolección de los casos de violencia para, por un lado, mejorar los reportes y saber, tener mejor idea de cómo se está, y monitorear los avances de los servicios. Dos, para mejorar la respuesta que se le da a las mujeres, porque en muchas de estas ocasiones, pues, una mujer, pues, reporta a la policía y después tiene que reportar a salud y después tiene que reportar a otro lado. Entonces, tiene que ir uno, dos, tres a la casa de acogida y entonces, ahí, pues, eso es problemático, tiene que estar por transporte, la pueden revictimizar, etc. Entonces, dos, mejora eso. Y tres, un sistema común, también puede lograr identificar aquellos casos que son de violencia extrema o severa que podrían dar algunas alertas para tratar de poner medidas que mitiguen esta violencia que pueda llevar a situaciones de, por ejemplo, de feminicidio. Entonces, hay varias líneas ahí por la cual un sistema de registro integrado puede beneficiar al Estado cuando, además, esto no se convierta un, y esa es la intención siempre, de un peso más para las mismas instituciones. Entonces, bueno, desde el 2020 se comenzó esta cooperación técnica que, además de identificar el problema, lo que dijimos fue, hay que hacer una hoja de ruta para ver cómo podemos realmente hacer este sistema integrado. Y para ello, hablamos con todo mundo, con quien se puedan, en Chile hablamos con todas las instituciones que son parte de la ruta crítica institucional para dar respuesta a las mujeres que sufren violencia, con todas las instituciones que pertenecen a esta ruta. Todo esto acompañado y con el centro y el aval del Ministerio de la Mujer. Dos, también hablamos con sociedad civil, con academia, con Naciones Unidas. Y entonces, lo primero fue hacer este diagnóstico de ver, bueno, a ver cómo podemos mejorar esto y ver las soluciones, tanto en la parte operacional, también de gobernanza, cómo se puede construir un sistema integrado, quién lo coordina, todo esto. Dos, en la parte legal, porque, pues, cómo se puede compartir la información por diversas instituciones, cuáles son las condiciones legales que esto lo pueden permitir, cuáles no, cuando también se tenga que, o se deba, más bien, hacerlo de la manera mayor ética posible, con confidencialidad, anonimato, etcétera. Y tres, también la parte tecnológica, cómo poder lograr un sistema que coordine a las diversas instituciones, en donde, pues, a uno reciba una información y el otro haga un clic y lo pueda ver. Entonces, bueno, todo esto se diseñó, se hizo un análisis de, pues, desde el ENVIF, para ver lo que les mencioné al inicio, las barreras, se hizo todo este análisis de los procesos institucionales, marco legal, los sistemas tecnológicos, y se creó una ruta. Entonces, bueno, además de que, de que, pues, se vieron y se identificaron las áreas de, pues, los retos, ¿no? Donde estaban como los nudos críticos, que le llamamos, de la, de, 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 de la atención, y cómo se podría mejorar. Además de eso, pues, trazamos esta hoja de ruta para decir cómo podemos lograr un expediente, lo que le estamos llamando ahora un expediente único de violencia de género para los casos. Entonces, tuvimos la fortuna que en el banco pudimos lograr un, conseguir unos fondos propios para, una, hacer el diagnóstico, pero también para iniciar la implementación de esta, de este, de este módulo tecnológico y operativo que pudiera lograr integrar todos los sistemas. Pero, nos dimos cuenta, pues, de, de que había muchos retos, ¿no? Y como se podrán imaginar. Entonces, bueno, de esto ya, ya lo mencioné, o sea, hay que, cuestiones claves, pues, tratar de tener variables únicas, una estandarización de los procesos, de los protocolos, lograr una interoperabilidad, crear un diseño de monitoreo y, y tratar de llevarlo también a los territorios. Entonces, como pueden ver, es, es, es mucho. Entonces, como es mucho y no, y también los fondos sean limitados y el tiempo limitado, pues, dijimos, lo primero que podemos empezar es, empecemos con el CERNAMEJ y tratar de que el mismo sistema del CERNAMEJ pudiera tener un sistema integrado, como CERNAMEJ, viéndolo como el primer institución rector, digamos, de la coordinación de la respuesta a la violencia contra las mujeres. Y entonces, en lo que estamos, hemos estado trabajando, hemos, es, por un lado, lograr que los sistemas del CERNAMEJ, del propio CERNAMEJ, se hablen entre sí y se pueda sacar un, un, un registro único, un registro, un, un expediente único del caso. Entonces, llega un caso ya de por cualquiera de los servicios que presta CERNAMEJ, que son varios, pues, que de cualquiera de ellos se pueda lograr un caso sin tener que ni sea repetir, para que cualquier persona que tenga ese, ofrezca ese servicio, pues, tenga también la tecnología para registrar el caso, etcétera, y que llegue a una, digamos, base de datos, datos única. Esto, además, ligado al registro único que existe en Chile, parte del registro civil del Ministerio de Salud para que así, algunas de estas variables, principalmente las, las básicas, pues, ya logren conectar directamente con las, con, 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 con este expediente único que estamos llevando a cabo. Esto es lo que estamos haciendo en este momento con la intención de que en una siguiente fase que tendré, vendré haciendo ya el próximo año, lograr hacer la conexión con al menos dos instituciones claves de respuesta del Estado, que son policía y salud. Entonces, para lograr esa interoperabilidad al menos con tres instituciones, lo cual, pues, ya sería un gran avance. Como pueden ver, esta cuestión de la interoperabilidad es dificilísima y, insisto, se hicieron intentos anteriores, pero hay, yo creo que hay dos cosas aquí que, o tres, o tres, tres situaciones contextuales que hacen que ahora sí creemos que lo vamos a lograr. Y una es que hay la voluntad política, hay un contexto que, no solamente del Ministerio de la Mujer, sino de todas las demás instituciones del Estado y, y, y también de presidencia para impulsar este tema. Entonces, creo que eso no es poca cosa. Dos, que hay también un momentum internacional en donde cada vez se está, se están impulsando más este tema. Hay lineamientos ya por parte de las Naciones Unidas de cómo hacer, qué hacer, etcétera. Entonces, por lo mismo, también ya hay mayor conocimiento de que esto se puede hacer. Y tercero, también potencialmente existan los recursos económicos para ello. Entonces, creo que estas condiciones son claves para que podamos lograr esto que estamos trabajando y con ello, pues, efectivamente, mejorar los servicios y la respuesta a este problema y que esto logre una mejora en la vida de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Manuel Contreras Urbina y nuevamente démosle un fuerte aplauso, por favor. Prosiguiendo con este conversatorio, dejo con ustedes a la doctora Claudia Barrera, psiquiatra y CEO del grupo CETEP, seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, como una de las campeonas en salud digital en América Latina y el Caribe. Ella presentará la ponencia Inequidad de Género, Violencia y Salud Mental. Gracias. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias a la universidad por compartir y permitirme estar en este tan importante espacio. Vamos a hablar entonces de Inequidad de Género, Violencia y Salud Mental. Voy a ir trotando para poder respetar los minutos que se me han asignado y durante toda la presentación voy a compartir con usted distintos trabajos de fotógrafas de los últimos 50 años que han querido representar en su arte este tremendo tema que es salud mental y mujer. Ella es Marisa González y ese es su trabajo y vamos a ir viéndolo de distintas fotógrafas. En relación a salud mental y mujer podemos decir que a nivel mundial las mujeres en general tenemos el doble de incidencia de enfermedades en casi todos los aspectos. Esto es así principalmente en los mayores trastornos de psiquiatría que son depresión pero también en ansiedad. Las mujeres tenemos casi el doble de patología de salud mental. La única patología en la que esto se revierte es en la prevalencia de trastornos por abuso de sustancia en la que se dan vuelta las cifras. Ahora, durante muchos años los científicos, los académicos se preguntaban pero ¿por qué será esto? ¿Por qué las mujeres tienen el doble de incidencia? Y muchos de alguna manera trataron de relacionar esto con los cambios que existen a nivel cerebral. El cerebro de la mujer es ligeramente distinto al cerebro del hombre. Con cambios a nivel hormonal. Somos muy diferentes desde el punto de vista hormonal. Pero, ¡oh, sorpresa! Durante los últimos 20 años se ha visto que en los países que han avanzado hacia una menor desigualdad de género o, sorpresa, todas las cifras de salud mental se están equiparando. O sea, en los países donde hay más igualdad de género las mujeres tenemos la misma cantidad de depresión, la misma cantidad de ansiedad. Entonces, más bien tiene que ver con algo del ambiente. La desigualdad de género es fundamental en relación a nuestra salud mental. Voy a ir poniendo también las referencias para los que quieran profundizar en este tema y compartir la presentación con la universidad. Y vamos a hacer como un deep dive en la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque dentro de todos los factores que tienen que ver con la desigualdad de género, este en relación a las patologías de salud mental es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque desgraciadamente es el más frecuente. Tal como lo vimos ya, lo comentaron recién y como lo refirió al principio de la presentación la representante del Banco Mundial, la violencia doméstica es una verdadera pandemia. A nivel mundial estamos hablando, de acuerdo a las cifras de la ONU, de un cuarto de las mujeres y aquí en Chile estábamos hablando de 40%. Es la mitad de las mujeres pensemos cuántas somos acá, la mitad. Eso no puede dejar indiferente a nadie. O sea, que la mitad de las mujeres seamos víctimas de la violencia debería tenernos así como, debería ser portada de todos los diarios, todos los días y nunca nadie habla de este tema. en relación a la violencia doméstica y la asociación a la salud mental podemos ver que aumenta tres veces la posibilidad de presentar un cuadro depresivo, aumenta cuatro veces la posibilidad de presentar un cuadro de ansiedad, aumenta siete veces la posibilidad de presentar un interés postraumático y se asocia a síntomas graves, o sea, cualquiera de estas enfermedades además es más grave si hay violencia, síntomas psicóticos y síntomas de abuso de sustancia y de acción suicida y además todos estos trastornos cuando se presentan asociados a violencia son mucho más resistentes a tratamiento y cuando hablamos de violencia doméstica ¿de qué estamos hablando? estamos hablando efectivamente estamos hablando de agresiones físicas pero no solamente estamos hablando de agresiones físicas o agresiones sexuales estamos hablando de agresiones verbales, psicológicas, emocional estamos hablando de conductas de control, de celos y estamos hablando también de agresión a través de medios tecnológicos que desgraciadamente cada vez es más frecuente a nivel mundial y en relación a la maternidad esto puede ser súper obvio pero es importante que lo veamos porque de verdad es tremendamente frecuente casi el 40% de las madres que informan violencia doméstica durante el embarazo experimentan síntomas de depresión postparto la ansiedad la depresión los trastornos del espectro autista los trastornos del espectro autista que uno pensaría que son más bien biológicos están asociados a la presencia de violencia durante el embarazo y obviamente los niños cuando ya nacieron y son menores que están expuestos a violencia doméstica tienen mayor riesgo de presentar trastornos depresivos y ansiosos es decir aquí la violencia a la mujer no solamente afecta a la propia mujer y a su salud mental sino que también a la salud mental del resto de la familia esto parece súper obvio pero el problema es que nadie está hablando de esto a pesar de lo frecuente y qué pasa con nuestra forma de abordarlo qué pasa con nuestra forma de abordarlo a nivel de salud yo soy médico y esto me da mucha vergüenza porque efectivamente estamos viendo que el 40% de las mujeres están sometidas a violencia y nuestro sistema de salud no está preparado para eso los médicos estamos preparados para tratar enfermedades tremendamente complicadas que afectan a un 0,02% de la población y no estamos preparados para tratar esta patología que afecta al 40% de la población no hay no hay importancia en los sistemas de salud en relación a planes educativos políticas públicas no digo que no existan pero no tienen la importancia que deberían tener no hay investigación importante considerando que hay una prevalencia tan 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 expandida no hay capacitación para los equipos los equipos cuando alguien llega a un servicio de urgencia en realidad le hacen el quite a estos casos porque desgraciadamente no están preparados entonces de alguna manera también hay un subdiagnóstico nadie está interesado en diagnosticar esto porque saben después que el manejo no va a ser el mejor entonces de alguna manera los equipos tratan de que ojalá ojalá nadie le hable de este tema nuestros sistemas diagnósticos tampoco están hechos para esto llegan las personas llegan hablando de sus dolencias tengo depresión tengo ansiedad estoy llorando pero no la gente no sigue profundizando y por eso tampoco existe el diagnóstico nadie le pregunta bueno ¿qué te pasa en la casa? cuando alguien entra a ese espacio aparecen esas historias pero desgraciadamente como vimos los equipos de salud generalmente le hacen el quite a entrar a esos espacios porque no hay no hay respuesta no hay un viaje que esté determinado de qué hacer con esos pacientes o no estamos capacitados como equipos para manejarlo tal como lo veíamos en la presentación antes de la mía hay un enjuiciamiento y revictimización durante el proceso de tratamiento y hay una falta de coordinación que por suerte ya se está trabajando y sinergia con otros actores del sistema esto es a nivel mundial esto es de una de una revisión del Lancet que para quien le interese este tema es muy buena que publicó el año pasado esto a nivel mundial pero obviamente es claramente pasa en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica ahora la violencia doméstica igual que los problemas de salud mental se ha visto evidencia que en los países en los que de alguna manera se ha avanzado a una menor desigualdad y brecha de género también disminuye y de qué estamos hablando cuando hablamos de menor brecha de género de mayor acceso a las mujeres a trabajo remunerado a tener bienes o a tener tierras de mayor número de mujeres en el parlamento en puestos políticos de mayor número de mujeres como figuras públicas ya sea en la academia en la cultura en movimientos feministas fuertes imagínense los países que tienen movimientos feministas fuertes tienen menor violencia doméstica tienen menor desigualdad tienen mejor salud mental y obviamente la legislación es tremendamente importante entonces de alguna manera uno podría decir que efectivamente en los países donde la mujer puede llegar a tener más poder vamos a tener países donde la mujer va a tener mejor salud mental y por eso hablamos de la doble importancia de la brecha de género en salud mental porque la disminución de la brecha de género directamente hace que disminuya la enfermedad de salud mental pero también hace que disminuya la violencia de género que es el factor que más incide en la disminución de la enfermedad de salud mental y por eso como la brecha de género como lo hemos visto en todas estas presentaciones es multifactorial cuando hablamos de brecha de género estamos hablando de educación del rol del cuidador de legislación de representación política de la doble jornada laboral y de todo lo que revisamos en relación a cómo el mundo del trabajo no está hecho para nosotros el poder económico el trabajo y los roles de liderazgo estamos hablando de nuestra cultura estamos hablando de nuestro mundo y es por eso que necesitamos claramente si queremos mejorar nuestra salud mental la salud mental de las mujeres lo que finalmente vamos a necesitar es un cambio cultural y eso no es fácil un cambio cultural es algo es un tremendo desafío en el que todos tenemos que aportar con un granito de arena por eso estos espacios son tremendamente importantes y por eso también es que nosotros como Grupo CETEP que de alguna manera somos un ecosistema que buscamos mejorar la salud mental de las personas y específicamente de las mujeres el año pasado hicimos nuestro concurso fotográfico Mujeres del Mundo y Salud Mental con la idea de registrar qué significaba para las mujeres a través de la fotografía este gran tema la salud mental y la mujer contamos con la ayuda de estas tres fotógrafas que fueron nuestros jurados y aquí les voy a hacer un spoiler para después invitarlos a conocer la muestra completa de la presentación de los primeros puestos este es el premio del público de México y se llama La Auténtica Amazona de Xajuná y dice soy María tengo 62 años vine a jugar con energía y lo que se pueda lo voy a hacer duro el juego me hace feliz este es el tercer lugar de Argentina se llama saliendo notar que uno poco a poco va saliendo que la terapia ayuda vas dejando atrás una cárcel imaginaria y los colores vuelven a tu vida este es el segundo lugar de España Pilar Pilar es una mujer sola a la que el Alzheimer le está borrando los recuerdos de su vida poco a poco y el primer lugar Colombia se llama cercanías cercanías presenta el vínculo existente entre mi madre mi hija y yo abrazarnos nos permite ser escuchadas generando acompañamiento desde la empatía este es el spoiler del registro de nuestro concurso con el que quisimos poner nuestra gotita de agua en este cambio cultural que necesitamos hacer entre todas y todos ¿por qué? porque la brecha de género incide incide tremendamente en la salud mental de las mujeres incide principalmente a través de la violencia que existe de género porque desgraciadamente ustedes habrán visto este fin de semana se publicó el estudio del Banco Mundial en relación a la brecha de género y salimos súper mal parados estamos al final dentro de los peores países de Sudamérica entonces el camino es tremendamente largo y lo que están haciendo las organizaciones como la universidad como el Banco Mundial es súper importante pero finalmente cuando hablamos de cambios culturales lo que pueden hacer las personas es mucho más importante muchas gracias agradecemos la ponencia de la doctora Barrera y a continuación dejamos con ustedes a la directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello Paula Saez es psicóloga y magíster en psicología clínica mención psicoanálisis de la Universidad Diego Portales cuenta con 27 años de experiencia como psicóloga clínica y académica así como formadora de psicólogos y psicólogas en diferentes universidades en Chile trabaja en estudios relacionados con salud mental mujer y sociedad entre otros es columnista estable de radio cooperativa online ella presenta la ponencia mujeres y salud mental hola muchas gracias por estar acá y después de estas tremendas presentaciones no me queda más que presentarles una una reflexión que cruza muchas de las cosas que aquí se han hablado porque los diagnósticos yo creo que son súper coincidentes desde las distintas áreas quisiera partir diciendo cómo este encuentro que nos reúne cruza dos enormes desafíos pensar en las mujeres en la lucha por la no discriminación la no violencia y también la salud mental dos grandes desafíos que en Chile aún tienen demasiado por avanzar son dos slogans muy fuertes no violencia salud mental y nos queda mucho si miramos en retrospectiva para ser justas y como han dicho acá podemos ver que hemos tenido avances en materia de abordaje de igualdad de género en nuestro país sobre todo diría yo los últimos gobiernos de la presidenta Bachelet el presidente Piñera y ahora actualmente con el presidente Boric a la vez podemos decir que junto con la incorporación en el año 2015 como objetivo de desarrollo sustentable contamos con además un plan nacional de salud mental en el que se muestra una intención por incorporar esta variable como parte de nuestras políticas públicas y en la generación de conciencia sobre algunas temáticas pese a estos avances que yo llamaría intenciones positivas nos enfrentamos a la realidad de que aún todo sigue siendo demasiado insuficiente me parece para poder abordar y realmente producir los cambios que se cimenten en la estructura social en materia de mujeres y en materia de salud mental para qué decir en estas materias de salud mental que es absolutamente incipiente y que aún en términos de tratamiento es considerado un lujo para la mayoría de la población el acceso a la salud mental en nuestro país es un acceso muy restringido y no hablo solo de terapia sino que los recursos asociados a la implementación incluso de los planes de salud mental son muy pequeños para lo que necesitamos mi hipótesis es que parte de estas situaciones suceden porque para la creación de una conciencia que reformule e incorpore ciertos principios éticos en el sentido común de todos y todas es un proceso como decías tú que requiere grandes esfuerzos y mucho tiempo en materia de género y mujeres por ejemplo nuestra sociedad aún no se convence y esa es mi hipótesis aún no se convence del todo de esta necesidad por lo que no se asume como horizonte necesario para el bien común y sólo responde a esfuerzos aislados inorgánicos y por ende insuficientes provengan estos del Estado o de la sociedad civil esfuerzos que por lo demás y esto es lo que a mí me parece grave generan avances que siempre corren el riesgo de perderse y no sólo que en Chile por dar unos pocos ejemplos es cosa de mirar lo que ocurre en otros países que tenían avances y que ahora estamos en tendencia al retroceso Afganistán donde la toma del poder del gobierno talibán ha quitado todos los derechos de las mujeres de manera brutal a la educación al trabajo al desplazamiento a cualquier derecho asociado con la libre determinación ante la mirada no lo suficientemente activa diría yo de las organizaciones mundiales o la derogación de robo contra Wade en Estados Unidos que quita el carácter de constitucional al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres o incluso nuevos proyectos de ley de nuestro país que bajo la investidura de avances han puesto en juego vulneraciones para las mujeres por ejemplo la embestida constante que tenemos de cuando en vez para derogar la ley del aborto en tres causales o por incluir hasta ahora hace poco el cuestionado síndrome de alienación parental dentro de la ley de violencia el que no cuenta con el reconocimiento ni la organización mundial de la salud ni de la asociación americana de la psicología o incluso saliendo del país iniciativas que me parecen que pueden ser vistas como progresistas pero carecen de una mirada lo suficientemente reflexiva como los proyectos CSC en España por otra parte sabemos que las leyes generan un marco necesario muy importante pero si esta ley no está bien situada en la conciencia social pasa a ser una ley muerta sabemos desde que se implementó la ley contra la violencia doméstica el año 94 ¿no? ¿cómo ha costado que esa ley y las sucesivas leyes realmente se cumplan? a cabalidad ¿no? cuando se insertó la ley de violencia estaba escrita la ley pero las policías no estaban capacitadas nadie recibía a las mujeres ¿no? recuerdo en esos años ¿no? como las mujeres que denunciaban quedaban aún más expuestas al agresor porque no solo se habían atrevido a hacer la denuncia sino que además recibían la humillación al ir a hacer la denuncia no había específicamente casas de acogida solo organizaciones de las propias mujeres que prestaban las ayudas posibles a ellas etcétera si bien hemos avanzado en esas materias me parece que es justo decir que todavía las mujeres acá en Chile están expuestas a no solo a sufrir violencia de parte del entorno sino que además no contamos con un con leyes que tengan la amplitud necesaria para el abordaje de todas las formas de violencia de género como tampoco contamos con los recursos ni la formación de todas las áreas para como decías también tú abordar la dimensión de todos estos problemas y es por todo eso y pese al aumento de la conciencia en nuestros días que seguimos presenciando no solo antiguos vicios que tal vez los más optimistas pensamos que está superado pero no sino que además las cifras devastadoras que ya nos han presentado en las distintas presencias solo recordar que el año pasado tuvimos 55 femicidios 6 suicidios femicidas y un asesinato por violencia femicida y en lo que va este año ya van 6 femicidios y un suicidio femicida yo presento las cifras recogidas por la red chilena contra la violencia hacia la mujer porque ella esta organización plantea una concepción de violencia de género amplia y no más restringida como la que podemos observar en las cifras de nuestro ministerio de la mujer ¿no? algunos más optimistas también piensan que ya hemos avanzado tanto en la igualdad que estos temas como que no deberían verse pero sabemos que en los momentos de crisis social es donde estas fisuras y estas grietas aparecen con mayor fuerza las crisis sociales las guerras los desastres ¿no? la pandemia solo brevemente la pandemia vimos que las mujeres fueron aquellas que presentaron con mayor potencia ¿no? cuadros de depresión estrés angustias ansiedad a la vuelta la presentación de cuadros fóbicos vieron más afectada su empleabilidad la sobrecarga por las labores de cuidado y por supuesto la violencia ¿no? se levantaron todas las alertas con las cuarentenas porque las mujeres obviamente quedaban ¿no? en los confinamientos en conjunto con sus agresores el estudio del instituto milenium para las imperfecciones del mercado de políticas públicas nos mostraba que por ejemplo durante la pandemia las llamadas al fono familia aumentaron en un 43,8% llamó la atención como las denuncias formales disminuyeron en un 9,6% pero sin duda esa disminución tiene una lectura que va en la misma dirección de lo que estamos hablando ¿no? y por eso también todas las acciones de las organizaciones de mujeres que iban y acompañaban también fonos alerta y situaciones de tratar de mantener a las mujeres en redes porque estaban fragilizadas pero esta situación no es solo efecto de la pandemia pensarlo así es engañarnos a nosotras mismas ¿no? existe antes de la pandemia y sigue existiendo hoy como lo muestran también y lo han mostrado los y las expositoras anterior por lo mismo me parece que es una obligación pensar y tomar en serio el género para abordar en este caso específico la temática de hoy la salud mental porque necesitamos incorporar de manera transversal un enfoque de género en salud no solo para poder brindar una respuesta al malestar de las mujeres que no sea discriminatoria ni constituya parte del círculo de la violencia simbólica a la que la sociedad las expone sino que para poder apuntar a una mejor salud mental a la población en general ¿no? Tener una y ahí pongo la cita tener una mirada de género ¿no? no es solo poner la mirada sobre las mujeres es poner una mirada sobre todos los determinantes biopsicosociales por ponerle un nombre ¿no? amplio de aquel malestar que nos afecta a todos y a todas y solamente así poder hacer algo al respecto en pos del bien común bien común que es algo que se nos olvida que es el horizonte que nos tiene que guiar esto no es solo por el bien de las mujeres es por el bien de todos y todas los que componemos este país y me parece que estamos muy en deuda con estos esfuerzos respecto a la salud mental vemos como recursos orientaciones y prácticas para poder brindar un servicio de salud mental a la población está absolutamente colapsado y por momentos orientado más a mostrar cifras que una mirada más profunda de los procesos de acompañamiento y lo que realmente se está haciendo en materia de salud mental en el servicio público los actuales recursos simplemente no dan abastos para qué hablar de la salud privada ese es otro problema muy complejo que podemos profundizar en otro momento por otra parte cuando hacemos el cruce entre la salud mental y el género y observamos de cerca las prácticas y abordajes de los profesionales de la salud mental de la salud general pero la salud mental en particular por ejemplo vemos como en muchos de nuestros colegas y de otras profesiones siguen imperando estereotipos y prejuicios de género que son los mismos que encontramos en el medio social y cultural esto produce que la atención la validación la interpretación de lo que se presenta como malestar en las mujeres está atravesado por el modelo social y por estos estereotipos que no están superados naturalizamos el malestar la enfermedad y por ejemplo donde lo que deberíamos haber hecho es escuchar ahí un síntoma de lo social algunos de algunos de algunos de algunos de los lugares más comunes donde es claro este cruce de los estereotipos y de lo que uno encuentra como profesional de la salud mental están ligados obviamente a los temas de la maternidad y la crianza los cuidados el ejercicio de la sexualidad o sea estamos en 1990 en el año 2023 donde suelen primar todavía presupuestos exigencias que están atravesados por una mirada conservadora que es muy difícil de intervenir una mujer con dificultades en el maternaje con ambivalencia respecto a sus emociones en la crianza enfrenta un agobio con un componente culposo que puede llevarla sin duda a enfermar y al consultar corre el riesgo de ser sancionada por quienes deberían acogerla los consultorios sabemos que la práctica de mujeres de la práctica de mujeres que se pasan los datos para saber qué decir hay mujeres consultantes que con otras en la sala de espera dicen no vayas a decir esto no vayas a decir esto u otro porque se enfrentan a todo un sistema de salud que pone un panóptico porque quedan catalogadas inmediatamente como mujeres posibles de estar cometiendo negligencia parental esto sucede todos los días en nuestro país que puede llegar a correr el riesgo que le quiten los hijos en una sociedad que se sostiene porque que se sostiene en un modelo ideal de familia y crianza tenemos un modelo social familista con un estado que defina además a través de las llamadas habilidades parentales el deber ser concepto que invisibiliza los determinantes sociales y que además suele sancionar la pobreza y que además desde la psicología que tanto quiero y ejerzo hemos impulsado y sostenido de manera no suficientemente crítica a mi parecer ya que pone a las mujeres en una posición por lo menos imposible brevemente voy a poner un caso no para analizarlos simplemente para poner la complejidad de estas materias sobre todo en nuestro sistema de salud se presenta el caso de una mujer que llega y está todo en proceso de ver cómo se toma desde el Cefam para ver una posible judicialización ya que la mujer habría dado pasta base a sus hijos a su hijo de 5 años un caso que puesto así es muy tremendo y alarmante cuando uno habla con la mujer y escucha de sus palabras que obviamente que el papelito de pasta base es más barato se sale 500 pesos y es más barato que comprar pan y tu hijo siente hambre ahí hay un tema que tenemos que mirar ¿sí? la sanción la mirada de los problemas la interseccionalidad de los distintos problemas es algo que no podemos mirar de manera tan simple ¿sí? y por ende lo de las habilidades parentales que yo sé que les encanta mucho ¿no? y gusta mucho y está muy de moda tenemos que mirarlo ¿sí? porque además quiero insistir en el punto son temas que sancionan por sobre todo a la población pobre ¿sí? las habilidades parentales no es un tema ni que se judicializa ni a los hijos de familias más acomodadas no corren ese riesgo bajo ningún concepto es decir la salud mental es un problema que no solo es individual que no puede verse como un tema individual sino que tiene que ser un tema visto como un fenómeno psicosocial y si lo atravesamos con las problemáticas de las mujeres tenemos que hacerlo dialogar desde esa amplia mirada cuando las feministas decimos patologizar es despolitizar es la frase que yo siempre ocupo lo que estamos diciendo por ejemplo es que las categorías diagnósticas y comprensivas que usamos tradicionalmente en la psicología y en la psiquiatría desconocen o han desconocido y prescindido generalmente de un punto de vista fundamental que es la raíz estructural del orden social en la definición la delimitación y la invisibilización que hay sobre la violencia de género aún no se incorpora una mirada de género en nuestras disciplinas que interrobe lo suficientemente las teorías en las que somos formados y en las que nos guían y en las prácticas que estamos ejerciendo cotidianamente tener una perspectiva de género tener formación en género no quiere decir que hago un curso y estoy listo avanzar en género es preguntarnos todos los días y hacernos dialogar a nosotros mismos con el propio machismo y con el propio patriarcado que nos habita que esté libre de patriarcado que lance la primera piedra yo no seré la primera todavía las formaciones de género en ese sentido están situadas en capacitaciones en especializaciones de posgrado o de postítulo actualmente salió una ley la ley 21.369 que regula el acoso sexual la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior que me parece un tremendo avance y en esa ley y quiero marcarlo por ejemplo esa ley establece que las universidades deben sensibilizar e incorporar contenidos de derechos humanos violencia y discriminación de género en los planes curriculares maravilloso pero no dice cómo no dice cómo se hace eso puede ser una charla un curso por mucho que en algunas universidades estemos más avanzados que en otras universidades nosotros me parece que en Chile tenemos una abundancia de leyes y de horizontes legales que nos dicen hay que orientar pero cuando la bajada no está de la mano del enunciado queda muchas veces en algo al menos que es imposible de medir deja la conciencia de algunos tranquila el tic ante las organizaciones pero creo que es una reflexión que tenemos que hacer desde todos los sectores desde la salud mental y en este sentido y haciéndonos la autocrítica en temas de violencia de género la psicología y la psiquiatría hemos caído en esencialismo en atribuir características ineludibles entre víctimas y victimarios y quiero decir que hemos puesto un diagnóstico muchas veces donde lo que tuvimos que hacer es poner una alerta de género los efectos de eso están garantizados ¿cierto? se invisibiliza la raíz social de la violencia se exculpa al victimario y se instala una sospecha y responsabilidad en la víctima ¿sí? de más está decir cuando uno ve que salen los expertos diciendo no sé o en el periodismo y avalado por colegas a propósito de los femicidios el amor era enfermizo los celos reaccionan ante una infidicidad que dicho sea de paso la infidelidad es un atenuante en la legislación chilena ¿no? si la mató porque le fue infiel tiene rebajas en la pena ¿no? es decir donde exculpamos ¿no? a los victimarios que es una cosa pero por sobre todas las cosas atribuimos responsabilidad a las víctimas y ese es un problema que nosotros desde las áreas de la salud mental hemos contribuido y tenemos que instalar esa reflexión quiero decir y con esto termino ¿no? que debemos incorporar en nuestros discursos y prácticas la dimensión ética de lo que esto corresponde la historia de nuestras disciplinas ha mostrado que nosotros hemos sido agentes de resistencia a los cambios a través de la psicología y la psiquiatría trabajar en pos de la adaptación pero también hemos sido agentes de transformación ¿sí? con una mirada crítica y revolucionaria también y ejemplo de eso aunque a las feministas no les guste es el psicoanálisis freudiano y las propuestas por ejemplo freudianas que abrieron todo un campo para pensar la sexualidad la sexualidad femenina con todo lo que podemos decirlo e incluso dándole un lugar subjetivo a la infancia es decir tenemos ámbitos y tenemos muchos desafíos y deberes en ese sentido creo que nuestro deber es aportar a la transformación a construir y a mirar nuestras prácticas a ver cómo estamos formando a los futuros profesionales y especialistas de estas áreas intervenir en esa formación no sólo esperar que lleguemos al psicólogo en el COSAM que no sepa qué hacer o que crea que la señora no pone de su parte para que el marido no se enoje cosas que vemos a diario los que trabajamos en psicología los que supervisamos prácticas profesionales los que dialogamos con la salud primaria y en ese sentido sensibilizar capacitar socializar a la ciudadanía entera todos y todas insisto porque lo que a mí me parece es que la desigualdad y la violencia sólo se resuelve si logramos instalar la convicción todavía nos falta instalar esa convicción habemos muchas y muchos que estamos convencidos pero todavía nos faltan muchos por convencer y eso es tarea de todos y todos y recuerda no estás sola a pesar de todo eso no estás sola muchas gracias agradecemos la ponencia de la directora y ahora daremos inicio a una breve ronda de preguntas que será moderada por la doctora Carla Fardela gracias Muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas que recibimos. Gracias, colegas, por sus presentaciones. Miren, en virtud del tiempo y sabiendo que el respeto del tiempo es lo más fundamental para la mayoría de nosotras, hemos decidido tomar una pregunta que es una de las preguntas más generales y que también contenía el resto de las preguntas. Ojalá hubieran venido con nombre, pero agradecemos a quien la haya escrito. Dice, ¿qué tipo de cambios culturales a nivel individual, personal o cotidiano podríamos hacer hombres y mujeres para revertir la desigualdad, imagino, o para trabajar temas de salud mental en pro de las mujeres? Entonces le doy la palabra. Partimos por allá, Paula, ¿te parece? Sí, por acá. Sí, no, yo puedo cortar. Aquí ya tiene el teléfono. Muchas gracias por la pregunta. Es una tremenda pregunta, una pregunta infinita. Porque, bueno, tal como tú lo comentabas, desgraciadamente aquí nadie puede tirar la primera piedra. Todos y todas hemos sido criados por madre, desgraciadamente, y padre machista, para qué decirlo de otra forma. Somos profundamente machistas y no nos damos cuenta de nuestras conductas. Entonces, independientemente de los grandes cambios que puedan hacer las organizaciones, es fundamental que cada uno de nosotros y nosotras pueda hacer una reflexión de lo que hace y deja de hacer todos los días. De lo que dice y deja de decir todos los días. Tanto en el seno de la familia como en el trabajo, que tanto nosotros defendemos, tal como lo vimos en tu presentación, nuestras necesidades de mujeres en el trabajo. Cuando tú contabas esto de que las mujeres, de alguna manera, teníamos que adaptarnos a los horarios, incluso a los horarios fuera del trabajo. Hay muchas de las decisiones del trabajo que se toman, por ejemplo, en el happy hour, donde van los hombres a las seis de la tarde, que son poderosos y que toman decisiones, a las que las mujeres que tenemos que cuidar niños no vamos a poder ir. Y entonces las decisiones en las grandes cúpulas, incluso siendo mujeres de poder, nosotros no tenemos acceso a esos espacios porque justamente tenemos nuestra responsabilidad de cuidado. Y la responsabilidad como mujeres es patalear porque respeten nuestros espacios, porque respeten nuestros tiempos, porque respeten nuestra diferencia. Y en eso yo siempre trato de decirle, sobre todo a las mujeres, que si tenemos que pensar en un cambio, en una pura conducta que tuviéramos que hacer en relación a lo que yo presentaba, que los países donde las mujeres tienen más poder son los países donde hay menos violencia de género porque las mujeres somos más respetadas, yo les diría que tenemos que hablar, tenemos que tomar el micrófono cada vez que se pueda tomar el micrófono, tenemos que hacer declaraciones públicas, tenemos que mostrarnos, aunque no estemos súper seguras de lo que nos vamos a decir, porque además las mujeres tenemos este tema de tener que estar súper perfeccionándonos, perfeccionándonos de forma infinita. En cambio los hombres como que nacen con mucha más seguridad porque son criados así. Entonces desde el punto de vista de las mujeres, si hubiera una conducta es hablar, hablar y hablar en público. Y para los hombres yo diría que lo más importante es revisar, revisar la conducta, porque desgraciadamente tenemos conductas que no nos estamos dando cuenta desde que nacemos, y el hacer esa revisión diariamente y el hacer y decir cosas de forma diferente o dejar de decir cosas va a ser fundamental. No es fácil la pregunta porque creo que cada quien tiene que encontrar su manera de enfrentarse a sus propios demonios, por decirlo de alguna manera, y poder ayudar a acompañar a los demonios de otros y otras. A mí me ha resultado, y hablo desde lo personal, me ha resultado, no sé si tanto, pero lo intento, lo que plantean, que tiene que ver con revisar constantemente cuáles son las propias prácticas, las propias concepciones, cómo crio a mis hijos e hijas, cómo transmito la formación a mis estudiantes, cómo me relaciono con mis vínculos. Porque efectivamente hay algo que está tan arraigado, que nos expele del inconsciente. Tenemos un inconsciente colonizado muchas veces con estas prácticas. Pero también creo que cuando uno dice, bueno, revisarnos y todo, es porque hay una cierta toma de conciencia de que está instalada esa convicción. Y la convicción es que tenemos que avanzar en un mundo donde haya igualdad y donde haya no discriminación y no violencia hacia la mujer. Yo creo que lo primero es instalarnos. Si nosotros tenemos esa convicción, podemos encontrar las distintas formas para poder avanzar en ello, individualmente y colectivamente. Por eso hay organizaciones de mujeres, hay colectivas, hay personas que inician sus terapias personales, hay otros que lo ejercen desde su disciplina, hay otros que lo llevan en procesos muy individuales. Creo que teniendo esa convicción con una persona que cambie, esa persona que cambia va a poder irradiar y poder acompañar el camino para otros. Y lo digo de esta manera porque los cambios no son inmediatos, los cambios profundos no se imponen por ley, como les digo, sino que se imponen por generar una comunidad reflexiva, dialogante, donde esos valores puedan insertarse. Una mujer que piensa distinto a mí no es mi enemiga. Yo no trabajo por las mujeres que piensan igual que a mí. Yo justamente cualquier logro es para todas las mujeres, aunque ellas crean que yo estoy equivocada. No me cabe duda que ellas hacen lo mismo también en algún punto. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo la convicción que ese es el horizonte, si yo tengo la convicción que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que tienen que ser valederos, y esas mujeres no solo son las mujeres en Chile, en Santiago, en regiones, en rural, sino que también son las mujeres que las queman con ácido hasta el día de hoy y en sus rostros para marcar una propiedad, o las mujeres de Afganistán, o las gringas que están ahí peleando sus derechos, porque tiene que ver con una visión de sociedad. Una sociedad que es la nuestra, situada, pero también es una sociedad mayor porque es un concepto de humanidad. Yo creo, entonces, que cómo hacemos esos cambios culturales, primero, pensándonos y viendo cuáles son nuestras convicciones. Y sobre esa convicción, buscar las formas que nos hagan más o menos sentido. Eso. ¿Manuel? Sí, gracias. Yo me tengo que retirar ya, de hecho me están esperando en otra reunión, pero nada más quería, bueno, finalmente agradecer nuevamente por el espacio y una reflexión rápida. Existen varias, pues ya como evidencia, existe evidencia de cómo se puede cambiar el comportamiento, ¿no? Hay toda una ciencia, de hecho, de cambio de comportamiento, que mucha de ella está enfocada a cómo transformar las normas de género patriarcales, ¿no? Hay varios programas que se han evaluado exitosamente y que tienen como varias, digamos, características. Una de ellas es básicamente reflexionar en el centro del problema, que son las relaciones de poder. Entonces, y también reflexionar esto, o sea, claramente que en este tema, pues las reflexiones de poder en el área de género es fundamental, pero en muchas comunidades, en muchas sociedades, pues es difícil entrar directamente a decir, oiga, reflexiones sobre este tipo de desigualdad. Puede haber mucha resistencia, hay ideologías religiosas también que sostienen estas normas patriarcales, ¿no? Entonces, es difícil que alguien llegue a uno y le diga, oiga, sabe que ya tiene que cambiar, tiene que ser igual, tiene que… Entonces, mucho de este cambio de comportamiento tiene… Hay varias técnicas, pero, por ejemplo, una de las cuestiones es pues reflexionar incluso de las mismas dinámicas que uno tiene en el día a día con otras personas, ¿no? No solamente mujer, hombre, sino jefes, padres, hijos, etcétera, ¿no? Para también crear unas cuestiones como de empatía, reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, y también crear un… digamos como un espacio en donde toda esta reflexión no sea de un solo individuo. O sea, también hay evidencia clara que dejar esto a un cambio individual es muy complicado, es muy complicado porque, digo, tal vez en esta mesa en quienes estamos presentes aquí hemos tenido la fortuna de pasar procesos de reflexión, pues más por alguna causa, ¿no?, de nuestras vidas, ¿no?, que nos ha llevado a esto y estar en nuestras mesas. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Y si para uno es difícil, como lo decían los colegas, pues imagínense, si para uno que ya lo ha reflexionado y todo, ya poner en práctica estas cuestiones de verdad con la familia, con la pareja, con una sociedad que no necesariamente ha estado en ese rumbo, pues imagínense para gente que no ha tenido esa oportunidad de estar en esos espacios de reflexión mucho más difíciles, entonces, digamos que es complicado llegar y decirle a alguien, ¿no?, y mira, es que ahora la igualdad, y nada, y esperar que esa persona ya de pronto, pues ya cambió, o incluso, insisto, hasta uno mismo, ¿no? Entonces, lo que se está enfocando mucho el trabajo ahora es en el cambio institucional, en el cambio de las normas institucionales, las normas institucionales logran que los individuos ya cambien de por sí. Porque además, en términos de política pública, pues esperar a que cinco individuos cambien, pues bueno, digo, qué bueno por ellos, por ellas, pero también, pues, cómo se va a impactar esto en la sociedad más en conjunto, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de apuntar a aquellas intervenciones, programas, acciones que se enfoquen a ese cambio institucional de nuestras, y revisar las normativas, los protocolos que existen, la norma cultural de nuestras universidades, del Banco Mundial, de la universidad en donde están, ahí es donde creo que habría que apuntar. Y en términos, por ejemplo, de comunidades, los programas que muestran la evidencia del cambio, pues son los que han trabajado justamente con las autoridades locales, trayendo a los distintos actores a esa conversación común para esos cambios a nivel institucional, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación siempre a promover estos cambios, a la reflexión de la igualdad sustantiva en todos los sentidos, y a esa reflexión de las dinámicas de poder. Pero siempre, igual, la evidencia muestra que efectivamente lo colectivo nos va a traer una mayor, digamos, rapidez a ese cambio. Y sobre todo también, ya nuevamente en política pública, también la evidencia muestra que el trabajo en ministerios de educación con adolescentes, jóvenes, niñas, niños, es donde hay que apuntar principalmente para ver ya un cambio real en estas cuestiones patriarcales. Cuestiones de educación sexual integral, poner en la curricula educativa cuestiones de igualdad de género, de no discriminación, etc. Ahí creo que es donde se debe apuntar más. Bueno, muchísimas gracias. Me tengo que retirar un gusto nuevamente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Yo voy a responder de manera muy breve, pero el cambio se planifica desde mi perspectiva y sobre todo en las organizaciones laborales. El cambio no sucede solo y el cambio tampoco es un asunto de voluntad espontánea. Esto no se trata de que mañana seamos mejores personas o personas más diversas, como esto es una responsabilidad de las organizaciones. Y desde allí, esto no puede quedar a la voluntad de que uno un día en la mañana se despierte con ganas de ser más positivo o más inclusivo. Es un cambio que tiene una responsabilidad de las instituciones, es un cambio social. Y por ello, el cambio se planifica y se le asigna un presupuesto. Ya no podemos juntar mujeres a que hablen de lo mal que están y que hagan cositas, así como charlas, para sentirse mejor. Esto es un cambio que requiere de ayuda profesional, de compromiso institucional y político. Entonces, desde esta perspectiva, las protestas, los activismos son fabulosos, son bienvenidos, pero desde mi juicio lo que necesitamos son instituciones comprometidas con este cambio. Aparte de lo que podamos hacer nosotros en los espacios cotidianos, entonces, todos esos comités y unidades de género a los que no se les asignan presupuesto, deben considerar un presupuesto, porque esto no es un trabajo gratis, además. ¿Cierto? O sea, uno no puede estar haciendo esto de buena voluntad, esto requiere de un cambio profesional. Entonces, además de todo lo que han agregado mis colegas, yo creo que lo importante aquí también es profesionalizar y que este cambio debe ser planificado, evaluado, monitoreado. Bueno, gracias a todos por estar acá. Tenemos aquí, no sé qué es, un reconocimiento. Muchísimas gracias por este espacio, por esta semana también. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Felicitaciones. Reciban estos obsequios nuestras panelistas. Así damos por concluido el conversatorio 8M Mujeres y Salud Mental en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y agradecemos su asistencia. Invitamos a las autoridades, invitados especiales, a acercarse a la cazón antigua para participar de la inauguración de la Exposición Fotográfica Internacional del Mundo y Salud Mental, iniciativa impulsada por Grupo CETEP. En el marco de su campaña, Conversemos de Salud Mental, la cual se encontrará abierta al público hasta el 17 de marzo. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.